Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad No quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede, mejor que no me enrede Lo que quedaste en mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves No me ves No me ves Desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura No seas dura Quisiera por el ojo de tu cerradura Quisiera pero nada Dura para siempre Quisiera por el ojo de tu cerradura Lo que quedaste en mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos Lejos, lejos, lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!